Ay, a la espira de tu cuerpo, y a tu risa, y a tu sang. Cuando te llamo, y tu nombre se vuelve piedra. Dejé la abraza, y entre sus almas, ay, ella esconde mi tristeza. Ay, 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 algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí, ahí se va duriendo, pero yo quiero vivir, quiero vivir. Y saber por qué, te amas amor, pero te quedas, porque formas parte de mí, ahí en tu cama. Y habrá un vacío, que grande y mudo para ti, tal vez mañana, y al despertarme, no hallaré a quien nadie va. Y en tu sitio, y habrá un vacío, hay grande y mudo como el alma, ay, 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 algo de mí, algo de mí, algo de mí. Y se va muriendo, pero yo quiero vivir, quiero vivir. Y saber por qué, te amas amor, pero yo quiero vivir. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Gracias por ver el video